¡Dima, mira! ¡Qué gran tableta de chocolate tengo! ¿No es genial? No me gustan las barras de chocolate tan grandes. Me gustan las más pequeñas. ¡Mira! ¡Qué tan pequeña es la mía! La abras así... ¡y la comes! No te queda nada. Todavía tengo un montón. Tanto chocolate no es saludable, de todos modos. No me lo voy a comer todo yo. Voy a compartirlo con mamá, papá y Lila. Creo que el pequeño es mejor. ¿No es así, chicos? No, todo lo grande es mejor. Tú también lo crees. ¿Verdad, chicos? Escribe en los comentarios y apóyame. Chicos, apóyenme. El pequeño es mejor. ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! Dima, mientras esperamos los comentarios, decoremos el árbol de Navidad. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! Toma un árbol grande y yo tomaré uno muy pequeño. ¿No vas a ayudarme? Es enorme. No podré cargarlo. ¡Claro que no! Voy a llevar a mi árbol pequeñito. Y así podrás admitir que todo lo pequeño es mucho mejor. No, en tus sueños. Voy a llevar a mi árbol. Dima, ayúdame. ¡Ah, Lila! Dijiste que un árbol grande es mejor. Llebro a tu sol ahora. El mío es pequeño. Es mucho mejor. ¡Es tan pesado! ¡Dima! Dima, mira lo grande que es mi árbol. Es más alto que yo. ¡Oh, sí! ¡Pero mira! ¡Qué pequeño y lindo Santa! ¡Tengo aquí! ¡Mira! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ni siquiera puedo verlo. Pero mira, el mío es mejor. Voy a encenderla al final. Mira, es enorme. Todo el mundo puede verlo. Voy a empezar a decorar. Empezaré con la estrella. Es un poco alta. Pero lo haré. Y ahora... Ponemos este pequeño Santa aquí, debajo del árbol. El mío está listo. ¿No está genial, chicos? Acabo de empezar. Pero el mío va mejor. Estoy esperando. ¡Es precioso! Tengo que pensar en algo. Puede llamar a un monstruo. ¡Se asustará mucho! ¿A quién debo llamar? Llamaré a Cartoon Cat. Él da más miedo. Pero este no da miedo. Y este tampoco. ¡Oh! ¡Enviré este! ¿Qué está pasando? Creo que estoy viendo cosas. ¡Qué hermoso orbe! ¿Dima? ¡Ah! ¡Me tiraste una pelota! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Por qué? ¡Vi algo dentro de la pelota! ¿Qué viste? Algún tipo de monstruo. Creo que era el hombre ventana. ¡No seas tonta! ¡No puede ser! Tranquila, continúa. ¿Puerto terminarás con eso? Sí, lo terminaré. Lo terminaré sin mirar las bolas. ¡Lo hice, Dima! ¿No es hermoso? ¡Ah! ¡Sí! ¡El todo se ve muy bien! Te dije que el gran árbol de Navidad es mejor. Dima, ¿qué crees que es mejor? ¿Monstruos grandes o pequeños? ¡Monstruos pequeños, por supuesto! Puedo vencer al monstruo pequeño así como así. ¿Pero un monstruo grande? Lo golpeas y lo golpeas y nunca vas a ganar. Puse al monstruo pequeño debajo de tu camisa. ¿Qué vas a hacer? ¡No puedo soportarlo! ¡Quítamelo! Admítelo, los monstruos pequeños pueden ser malos. ¡No los mitos, los mitos! ¡Quítamelo! Dima, espera. Yo no puse nada. ¡Me engañaste! ¡Sí, te engañé! ¡Perdiste, perdiste! ¡Gané! ¡Perdiste, perdiste! Eso dice. Pero te voy a mostrar ahora. Voy a llamar a un monstruo enorme. Ya verán. ¡No! ¡Dos monstruos! ¡No! ¡Tres monstruos! ¿Cuál es el más peligroso? ¿Cuál? ¡Ayúdenme, chicos! ¿Hoggy Woggy? No, es demasiado amable. ¿Mami Lonelax? ¡Es demasiado rosa! Oh, ¿Cartoon Cat? Sí, este sí podrá funcionar. ¡Bam, bam! ¡Sí! ¿Rimble Friend? Uno, dos... ¡Sí! ¡Este! ¡Ya lo llamé! Ahora esperemos... ...que vengan a asustarla. Ella va a perder. ¡Ya verán! ¡Está bien! ¡Irá enseguida! ¡Uy! ¡Están aquí! ¡Ela! ¿Puedes abrir la puerta? ¿No me oyó? ¡Ela! ¡Tus regalos de año nuevo están aquí! ¡Abre la puerta! ¿No estás en casa? ¿No puedo que no estás en casa? ¡Ela! Vendré a la puerta rápidamente por los regalos. ¡Como quieras! ¡Miraré! ¡No debería abrir! Parecen alfadados. ¡Ela! ¿Dónde estás? Estoy con mis amigos. ¡Ah! Vale. ¿Y cuándo vas a estar en casa? Nos estamos divirtiendo mucho. ¡Adiós! Chicos. Creo que me atrapé. Ahí tenemos otro día en la puerta. ¡Yo estoy aquí! ¡Estoy solo! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Váyanse! ¿Qué has dicho? ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? Ha dicho que te vayas. ¿Y luego se va? ¡Estás jugando con nosotros! ¡Estoy enfadado! ¡Puedo enseñarme! Estoy tratando de entrar. Tengo que pensar en algo rápido. Dima, piensa. ¡Piensa! ¡Ajá! ¡Uno, dos, tres! ¡Abramos! ¡Bienvenido a la casa de Soy Ela! ¿Por qué nos ha dejado esperar tanto? ¿Por qué están enfadados? ¿Quién nos ha llamado? Yo. ¿Y por qué nos ha puesto en la puerta? Ah, me quedé dormido. Yo puedo pasar a cualquiera. Ok. ¿Y por qué me has llamado? Tengo un regalo de nuevo para ti. ¡Me gustan los regalos! ¡Entren! ¿Dónde están nuestros regalos? ¡Miren! ¡Te he comprado un árbol de Navidad! ¿Uno pequeño o uno grande? ¡El grande, por supuesto! ¡El grande es tuyo! ¡El pequeño es nuestro! ¡No, nos gustan los árboles de Navidad! ¡Vamos a sumarlo ahora! ¿Dónde ha ido? ¡No lo sabemos! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Ah! ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le voy a decir a mi madre? ¡Oh, oh! ¡Te le gustó hasta la buena Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡El señor es tan feliz! ¡Mi madre me va a enfadar mucho! ¡Rompimos la ventana! ¡Y hace frío! ¡Dima! ¡Estoy aquí! ¿Por qué me llamaste? ¡Llegaste tarde, Ela! ¿Dónde está mi árbol? ¿Los monstruos se lo llevaron? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué se llevaron mi árbol? ¿Por qué no les gustaba el pequeño? Les gustan más los grandes como a ti. Los árboles pequeños son mejores. Admítelo. También rompieron la ventana. Sí. Eran enormes y fuertes. Yo estaba solo. No pude hacer nada. ¡Qué triste! ¿Cómo vamos a celebrar el Año Nuevo ahora? Los regalos también van a ser pequeños. No te preocupes, Ela. Pensaré en algo. Piensa, Dima. Piensa. ¡Esto se ve hermoso! Dima, ¿hiciste esto? Sí. Lo hice yo. Soy muy inteligente. ¿Qué regalo es mío? El rosa es tuyo. Me encanta el rosa. Gracias. ¡Feliz Año Nuevo, Ela! ¡Feliz Año Nuevo, chicos! ¡Dima! ¡Mira! ¡Mira lo que encontré! Regrésalo. No es tuyo. No puedes comerlo. Pero se cayó del árbol. Es natural. Pero eso no es un árbol de manzanas. No puedo caer de allí. Realmente no lo es. ¿Quién podría haberlo puesto aquí? ¡Ela! Regrésalo allí y sigamos corriendo. Muy bien, Dima. Estoy tan cansada. Tengo mucha hambre. Tengo que terminar esta manzana antes de que llegue Dima. ¡Se ve tan bien! ¡Es tan sabrosa! ¡Es la mejor manzana que he comido en mi vida! A few moments later. ¡Diva! ¡Estoy tan aburrida! ¡Vamos a montar en bici! ¡No, Ela! ¿No lo ves? ¡Está lloviendo afuera! ¡Dima! ¿Ves eso? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¡En el techo! ¿Qué hay allí? ¡Parece que alguien ha dejado la huella de una mano en el techo! ¡Veamos! ¡Dejó una huella de mano con sus tres dedos! ¡Seguro fuiste tú! ¿Y cómo yo lo haría, Ela? ¡Eres la persona más alta de la familia! Sí, soy el más alto, pero ¿cómo podría llegar allí? ¿Quién podría hacerlo, entonces? ¡Olvida eso, Ela! ¡Solo limpiámosla! ¡Pero no puedo alcanzarlo! Tranquila, solo súbete a mis hombros, busca el paño y límpialo. ¡Oh, muy divertido! ¡Traga las ollitas! ¡Sujétame fuerte, Dima! Eso hago, Ela. ¡Mira! ¡No queda nada! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vamos, salten! ¡Sí, lo hicimos! ¡Vamos, salten! ¡Se ve tan limpio! ¡Dima, Dima, ven! ¡La mancha ha vuelto! ¡Sí! ¿Seguro lo limpiaste bien? ¿No dijiste que estaba limpia? ¡Sí, pero está allí otra vez! ¡Y la ventana está abierta! ¿Qué quieres decir? ¿Que alguien entró por la ventana? ¡Pudo ser! ¡Entonces cierro la ventana ahora! ¡Tú! ¡No nos molestes de nuevo! ¿A qué le has dicho eso, Dima? ¡Quien sea que lo haya hecho, debió escuchar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me duele mucho el estómago! ¡Ela, qué te pasa! ¡Me duele el estómago! ¿Qué comiste? ¡Dima, comí esa manzana! ¡Te lo dije! ¡Te dije que no comieras nada de afuera! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Tenemos que ir al doctor inmediatamente! ¡Vamos ahora mismo! El doctor observó a Ella cuidadosamente y luego nos dio medicinas. Ella se tomó las medicinas y se sintió muy bien de inmediato. ¡Dima, ya no me duele nada el estómago! ¡Ahora estoy bien! ¡No vuelvas a comer nada de las calles de nuevo! ¡Tienes razón, Dima! ¡Dima! ¡Mira! ¡Ahora hay un sombrero allí! ¡Ela, pero ya lo sabes! ¡No lo tomes! ¡Pero el color es tan bonito! ¡Es mi favorito! ¡Pero no es tuyo! ¡Alguien lo olvidó! ¡Déjalo allí! ¡Muy bien, Dima! ¡Shh! ¡Chicos! ¿Cómo me veo? ¿Me queda bien? ¡Lo llevaré en invierno! ¡Lo llevaré en invierno! ¡Pero ahora tengo que esconderlo! ¡Porque si Dima se entera se va a enfadar mucho conmigo! ¡Lo llevaré solo en invierno! ¡Dima! ¡Dima! ¿Qué pasó, Ela? ¡Mi armario está vacío! ¿Estás bromeando? ¡Ven y mira! ¡Realmente está vacío! ¡Mi parte está llena todavía! ¡Realmente está lleno! ¡Porque el mío está vacío entonces! ¡Yo creo que alguien te está castigando! ¡Anda! ¡Dime! ¿Qué hiciste? ¡No ha hecho nada! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Ir sin ropa? Déjame darte mi ropa ¡Mira la puerta! ¿Qué es eso, Dima? Se ve como la manzana que te comiste ¿Pero qué es eso? ¿Una casa? ¡Eso parece un sombrero naranja! ¿Eso significa que tomaste el gorro? ¡Lo siento! Ahora tenemos que devolver la manzana y el gorro ¡Me comí la manzana y puse el sombrero en el armario! ¡Pero el sombrero ya no está! Encontraremos ese gorro ahora mismo ¡Vale! 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 S np! Diu ¿Lo encontraste, Dima? No nada... Solo puedo encontrar este gorro azul ¡Encontra una manzana similar! ¿La regalamos? Intentémosla. Vamos, Ela. Pongamos el gorro y la manzana debajo de este árbol. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, Dima? Escondámonos y esperemos. Dima, ¿ves algo? Nada, de nada. ¡Tomo el sombrero! La manzana también. Parece muy enfadado. No creo que le guste. Le tiró todo para atrás. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que encontrar ese gorro naranja. ¿Te comiste todas las manzanas? No, no lo hice. La tiré a la basura. Muy bien, entonces tomemos esa manzana de la basura. Creo que es una manzana mágica. Y él la quiere. Voy a echar un vistazo. Comencemos. La manzana está aquí. ¡Oh, huele muy mal, chicos! El sombrero también está aquí. ¡El olor tan malo! ¿Qué debo hacer? Él quiere esto. ¡Tima, los encontré! ¡Tima, los encontré! Muy bien, encontraste la manzana. Pero, ¿de dónde sacaste el gorro? Cogí la manzana y el sombrero de la basura. ¿Quieres oler? ¡Oh, no! ¡No! Ponlas debajo del árbol. ¡Oh, el olor llega hasta aquí! ¿Qué esperabas? ¡Lo cogí de la basura! Vamos a escondernos, Ela. ¡Lo ha cogido! ¡Veamos si le gusta! ¡Está comiendo! No los tiró. Así que creo que le gustó. Podemos irnos a casa ahora. ¡Mi ropa está de vuelta! ¡Dima, mi ropa está de vuelta! Estoy tan feliz por ti, Ela. ¿Lo ves? No puedes tomar cosas que no son tuyas. Eso está muy mal, chicos. No lo hagas. ¡No, no lo hicimos! ¡Algo importante! ¡Hago algo algo importante! Voy a hacer una bebida mágica. Un poco de azul. Algo de rojo. ¡Es un muy lindo color púrpura, chicos! ¿Sabes lo que está a punto de pasar? He hecho esta bebida para todos los monstruos. Y se volverán esto. Y se volverán muy amables. ¿Pueden imaginarse algo así, chicos? ¿Un escribe de toilet? ¡Bueno! ¿Un cabeza de sirena? ¡Bueno! ¿Un cartoon cat? ¡Bueno! Solo me falta algo. Estas son lágrimas de cocodrilo. Tengo tiempo recolectándolas. Pero esta historia es para otro momento. ¡Añadamoslas! ¡Ahora! ¡Bebida! ¡Lista! ¿Tima? ¿Qué haces? ¡Hola! Estoy haciendo algo muy importante. ¡Un momento! ¡No tomes esto! ¿Que no beba qué? Tima me dijo que no bebiera esto. Voy a verlo entonces. ¡Uh! ¡Huele tan bien! Pero me dijo que no me lo bebiera. ¿Por qué él se lo va a beber? Voy a probar solo un poco. ¡Sabe tan bien! ¡Es una bebida tan buena! Voy a beberlo otra vez. ¡Oh! ¡Dima viene! ¿Ella? ¿Dónde estás? Estoy aquí, adorable Dima. ¿Viste adorable Dima? Nunca no haces nada como eso. ¡Te quiero tanto! ¡Eres mi único hermano! ¡Te quiero tanto! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Te lo has tomado! ¡Eres muy amable! Lo bebí un poco. ¡Estaba tan bueno! ¡No te enfades conmigo! Está bien, está bien. No estoy enfadado en lo absoluto. ¿Eso significa que la bebida funcionó? ¡Él es muy amable! ¿Verdad que sí? ¡Vamos a usarlo ahora! ¡Ella! ¿A qué monstruo quieres que sea más amable? ¿Amable? ¡Me gustan todos los monstruos! ¡Ah, claro que sí! No importa. Juguemos un juego. ¡Me gustan mucho los juegos! ¡Ella! ¡Ya volviste tan tonta! Lo hacemos en el juego. Siéntate aquí, Ella. Cierre los ojos. ¿Elige un lápiz? ¡Elijo el primero! ¿Qué color he elegido? ¡Negro! ¿Qué hacemos ahora? El monstruo es negro. Cartoon Cat, Cartoon Dog y Cartoon Rat. ¿A cuál debemos llamar? ¡A Cartoon Cat, por supuesto! ¡Es el más popular! ¡Llamémoslo entonces! ¿Cómo lo vas a llamar? Es cargando un programa en mi teléfono. Voy a abrir un efecto de sonido y Cartoon Cat vendrá justo ahora. ¡Ven a la ventana! ¡Tengo mucha curiosidad! ¿Qué clase de efecto de sonido es? ¡Estoy volviendo! ¡Aquí está! ¡Cartoon Cat! ¿Dima? ¡Eso es el sonido de un ratón! ¡Por supuesto! ¡Es un sonido de ratón! ¡A los gastos les encantan los ratones! ¡Eso significa que vendrá enseguida! ¡Ya viene! ¡Mira! ¡Viene muy rápido! ¡Te lo dije! ¡Vino muy rápido! ¡Abramos ahora mismo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No abras! ¿Por qué? ¡Pregúntale qué quiere primero! ¡De acuerdo! ¿Quién es? ¡Cartoon Cat! ¿Por qué has venido? ¡Quiero ratones! ¿Dónde están los ratones? ¡Mira! ¡Se escucha enojado! ¡Toma en la puerta! ¡No tenemos ratones! ¡Pero tenemos una bebida muy sabrosa! ¿Quieres eso? ¡Quiero ratones! ¡Quiero ratones! ¡Lo reinamos! ¡Tendremos que conseguir un ratón ahora! ¡Puedo dibujar un ratón! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Cartoon Cat! ¿Puedes esperar un poco? ¡Te voy a traer un ratón! ¡Pregamelo ahora! ¡No puedo aguantar mucho más! ¡Ok! ¡Estoy dibujando un ratón! ¡Se lo voy a dar a Cartoon Cat! ¡Está hecho, Dima! ¡Ahora solo añade la bebida! ¡Ok, Dima! ¿Es suficiente? ¡Es suficiente, es suficiente! ¡Vamos a dárselo! ¡Pero no es real! ¡Se lo va a comer! ¡Sí, sí lo hará! ¡Un Cartoon Cat tendrá un... ¡Cartoon Mouse! ¡No! ¡Tengo miedo, Dima! ¿Puedes abrir la puerta? ¡Alejate de la puerta! ¡Cartoon Cat! ¡Aquí está tu ratón! ¡Creo que se lo está comiendo! ¿Va a ser amable ahora? ¡Sí, sí! ¡Se lo cuenta hasta tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Abramos! ¡Soy Ela! ¡Son lo máximo! ¡Te lo dije, Ela! ¡Funciona tan bien! ¡Adiós, Cartoon Cat! ¡Adiós, soy Ela! ¿A quién debemos ser amable ahora? Ahora, hagamos al más horrible y cruel monstruo... ¡Un monstruo amable! ¿A quién? ¡El monstruo Bambán! ¡Eso no hay buena idea! ¿Cómo vamos a llamarlo? Voy a llamarlo justo ahora. ¡Eres muy peligroso! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Soy al vez de la bebida! ¡Lo traeré ahora mismo, Dima! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Oh! Tengo mucha sed. No creo que pase nada si bebo un poco. ¡Está tan bueno! ¡Ela! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ya voy! ¿Dima? ¡Me lo terminé! ¡Dima se va a enojar conmigo! ¡No debo mostrárselo! ¡Ela! Creo que estamos aquí. ¡Mira! ¡Puedo ver a Bambam! ¡Pues no tenemos miedo! ¡Orel va a ser muy amable! ¡Y no nos hará nada de daño! ¡Bambam! ¡Ven aquí! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Viene muy rápido, Ela! ¡Dame la bebida! ¡Rocíalo! ¿Dima? ¿Dónde está la bebida? ¡Me la bebí! ¡Lo siento! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡No dejaste ni una gota! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Dima! ¡Rápido! ¿Escapamos? ¡No! ¡No lo hicimos! ¡Viene muy rápido! ¡Vamos a ir rápido también! ¿Hemos escapado ya? ¡Lo hicimos ahora! ¡Soy! 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 ¡Ela! ¡Somos de Mayela! ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mi cabeza da vueltas! Querías moverte Cuida de él ¡Ah! ¡Todo me da vueltas! Voy al bosque a recoger hierba mágica Tengo que deshacerme esta mano primero ¡Ah! Comeré sopa de tomate Tengo tanta hambre A mí me encanta la sopa de tomate Si a ustedes les gusta también Escríbanlo en los comentarios ¡Uh! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no usas una cuchara? ¡Toma! ¡Una cuchara! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¿Por qué me lanzaste esa cuchara? ¡Ah! ¡Ya no tengo hambre! ¡Uh! Voy a jugar videojuegos ¡Ah! ¡No puedo concentrarme! ¡Ya! ¡Vete! ¡Ah! ¡Perdí! Y todo por tu culpa ¡Vete de mi casa! ¡No te quiero aquí! ¿De quién estás hablando? No me gusta tu amigo Nosotros no te queremos ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, de acuerdo Vas a dejar la casa Pero es mi casa Muy bien amigo Échalo ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Eso duele! ¡Para! ¡Ah! ¡Ve a la puerta! ¡No ahí! ¡Ah! 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 Escapé ¡No hagas eso! ¡Vas a romper la puerta! A few moments later Se han ido Se han ido No puedo creerlo Estoy escondiéndome en mi propia casa ¿Cómo llegamos a eso en primer lugar? Tengo que salir lentamente No puedo estar aquí todo el día No hay nadie ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Ah! Muy bien Me voy Pero aléjense Ah, pero es invierno Y voy a congelarme ¿Podrías darme mi abrigo? ¡Ah! Y mis zapatos ¡Ah! ¡Gracias! Adiós, Tima Ahora es nuestra casa Nadie nos va a molestar A few moments later Si ella quiere ser Merlina Entonces que lo sea Si ella quiere tener amigos raros También puede tenerlos ¿Pero echarme? ¿Por qué? ¿A dónde viviré? ¿Qué voy a comer? ¡Una galleta! Tengo tanta hambre No había comido por esa mano Mmm, delicioso Oh, tengo algo en mi bolsillo Oh, las llaves de mi casa Ahora puedo entrar Pero ahora Tengo que sacarlos de la casa Tendría que hacer un plan ¡Tengo una idea! ¡Observen! ¿Alguien llama? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es Merlina? Sí, soy yo Queremos hacer una película contigo ¿Una película? Quiero actuar en una película Si quieres participar Te esperaremos aquí en el estudio ¿Dónde está el estudio? Te enviaré la dirección ahora mismo Estaríamos felices De que vinieras directo aquí De acuerdo Vamos de inmediato Vámonos Vamos a protagonizar una película ¡Ha funcionado! Ahora me esconderé Y saldré cuando ellos salgan Sí, ya salió Está yendo a donde yo le dije Ya se fue Ahora puedo regresar a casa Por fin en casa Hogar, dulce hogar Ahora Ella se vivirá afuera Pero ella no puede vivir afuera Tengo que salvarla de alguna manera ¿Cómo podré salvarla? Meanwhile La ubicación se muestra aquí No hay estudio Tampoco hay edificios Seguro alguien nos engañó Tima Nos vamos a casa ahora mismo, mano Meanwhile Oh, sí, tengo una idea Llamaré a la abuelita Ella lo sabe todo Hola, abuelita Hola, Dima Soy Ela ¿Ah? ¿Soy Ela? Sí Te he puesto un apodo Dima Soy Ela Ah, claro, entiendo Abuelita, necesito tu ayuda Vale Te ayudaré ¿Qué ha pasado? El cabello de Ela se volvió negro Su mejor amigo es una mano Pero lo peor de todo Es que ella me ha echado de la casa ¿Qué debería hacer? Oh Eso significa que Ela Se convirtió en Merlina Adams Oh, sí ¿Cómo lo sabes? ¿Viste la serie? Lo sé todo Vi la película y me gustó mucho ¿Pero qué debería hacer? Voy a enviarte un sombrero mágico Si le pones el sombrero mágico en la cabeza Podrás quitarle la peluca Entonces, resolverás sus problemas Pero también está esa mano ¿Podrías enviarme dos sombreros? De acuerdo, trato hecho Enviaré dos sombreros Bye, bye Adiós ¿Llegaron tan pronto? ¿O será Ela? Voy a revisar No hay nadie La abriré Voy a esconderme y a esperar ¿Dónde me escondo? Por supuesto Detrás de la cortina Alguien está abriendo la puerta Están entrando ¿Dima? Dima No contesta Pero seguro que se esconde aquí Puedo sentirlo Vamos a buscarlo ¿Dónde está? No está debajo de la mesa Tampoco está debajo del sofá Oh, ahora lo entiendo Funcionó ¿Dónde está esa mano? Tengo que encontrarla Encima de la mesa Encima de la mesa Manejé a la mano Ahora quitemosle esa peluca ¿Ela? ¡Oh, genial! Uno, dos, tres ¡Ah! ¡La mano se fue! ¿Qué mano? Tu mejor amigo, por supuesto ¿A qué te refieres? ¿Como el de Marina Adams? ¡Yo lo quiero! No, 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 eso es eso Yo soy tu mejor amigo Muy bien, vamos a la tienda Puedes comprarme chocolate Muy bien, suficiente para un chocolate Muy bien, vamos Oh, Dima Mira, un tobogán Me voy a deslizar ¿Eres una bebe, Ella? No, solo quiero deslizarme Ok, tranquila, ve Te esperaré aquí Muy interesante Está abierto aquí Pero aquí es como un túnel Abierto aquí Cerrado aquí Un momento ¿A dónde estás, Ella? Mmm, su abrigo es del mismo color del tobogán Pero, ¿en dónde estará? Ella, si estás tratando de hacerme una broma Esto no es muy gracioso Ella, hace frío Me estoy congelando Por favor, sal de ahí ya Creo que me está tomando el pelo Seguramente está sentada en casa calentita y viendo televisión Ay, yo me estoy congelando aquí Me voy a casa Oh, qué clase de lugar es este No estaba tan oscuro antes Dima Dima se ha ido Él estaba aquí no hace mucho tiempo Dima se ha ido a casa Me dejó sola aquí Estoy empezando a tener miedo Me voy a casa Debería haber gente aquí a esta hora Pero la calle está vacía Tengo una sensación extraña Necesito ir a casa inmediatamente Dima Dima Todavía no está aquí Ok, creo que vendrá pronto Tendré que esperarlo aquí Voy a ver algo en televisión mientras tanto ¿Por qué no funciona? La electricidad está cortada de nuevo Tendré que sentarme en la oscuridad ahora Ella Ya llegué Ella, ¿dónde estás? Dima, Dima, estoy aquí Ella, no es gracioso ¿Dónde estás? Dima, Dima, estoy aquí No puede oírme No habrás llegado a casa todavía entonces Dima, estoy aquí Bueno, tendré que esperar ¿En dónde estará esta chica? Dima Dima ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo abrazarlo? Dima Dima ¿Puedes verme? Oh, veré un poco de televisión ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pude abrazarlo? Es como si hubiera un muro entre nosotros ¿A dónde habrá ido Ella? ¿Se habrá perdido en ese tobogán? No me gustaba ese tobogán de todos modos Busquemos en internet Tal vez algo similar le sucedió a alguien más Hay una casa llamada Tobogán Hambriento ¿Un tobogán hambriento? Si te deslizas por el tobogán hambriento Una hora determinada Serás teletransportado a otra dimensión Y puede ser Puede ser muy difícil salir de allí Nadie puede verte Ni oírte En este universo paralelo ¿Eso fue lo que le pasó a Ella? Sí, sí Eso es lo que probablemente sucedió Si eso es lo que ha pasado Entonces no puedo ver a Ella Pero ella puede verme a mí No puedo oírla Pero ella puede oírme Ella, ¿puedes oírme? Dame una señal Dame una señal ¿Una señal? ¿Qué tipo de señal le puedo dar? Ella me tiró una almohada Eso significa que está sentada en ese sofá ¿Cómo se supone que voy a sacarla de ese mundo oscuro? No lo sé, Dima Pero sácame de aquí rápidamente Esto es muy espeluznante ¿Alguien llama? El SCP me está llamando El SCP Amo al SCP Van a salvarme ahora Se han deslizado en el Extra Sly Sí, sí Lo hicimos El Extra Sly siempre tiene hambre a la misma hora Y abre un portal a esa hora Si te deslizas a la misma hora mañana Puedes tomar a Ella y salir de allí los dos Pero ten cuidado Ella puede arrastrarte al mundo oscuro Si eso pasa Nadie te ayudará entonces Muy bien Gracias Voy a intentar eso ¿Escuchaste eso, Ella? Sí, sí Lo tengo Pude escuchar todo Vamos a ir allí a la misma hora mañana Y nos deslizaremos a la cuenta de tres Entonces Te voy a jalar al mundo real Pero Todavía tenemos mucho tiempo Así que Voy a ver la televisión Creo que él está viendo un programa de comedia allí Pero yo tengo que ver una pantalla vacía Tengo hambre Voy a la cocina No hay comida La cocina está vacía La nevera también está vacía Tengo hambre Tengo mucha hambre Oh Palomitas de maíz Voy a comer eso Yummy Ricas mandarinas Ella ¿Ya has comido? Oh Si supieras No preguntaras Me voy a dormir No puedo hacer nada Por favor amigos Quédense aquí conmigo ¡Ela! 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 ¡Ya es la hora! ¡Vámonos! El tiempo pasó tan rápido Tal vez el tiempo pasa más rápido en este mundo Voy a lanzar esta almohada Para que sepa que estoy lista Muy bien ¡Ela! ¡Vámonos! Ya voy Dima ¡Ela! ¡Ela! ¿Estás aquí? Sí, aquí estoy Eso significa que Ella está aquí A la cuenta de tres Tenemos que deslizarnos Estoy lista Dima ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dima! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ela! ¡Te extrañaba! ¡Dima! ¡Me has salvado! Tenía miedo de no poder salvarte Vamos a casa Dima Tengo tanta hambre Para celebrar Vayamos por algo de pizza ¡Sí! ¡Me gusta la pizza! Chicos, si les gusta la pizza Escribir en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ché, qué, qué! ¡Querevis! ¡Diu, ve, ella, vis! ¡Vis,is,is! ¡Ederís! ¡Venga, ve! ¡Ederís! ¡QuerevisTV!